Este tema que rápidamente le dio la vuelta al mundo, dos meses, dos, le llevó a las autoridades italianas la localización y detención de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas. Ya ve que está como de muda los ex gobernadores fugados. Aquí la larga lista de delitos que cometió tanto en México como en los Estados Unidos. El ex gobernador de Tamaulipas el tráfico de droga a los cárteles del Golfo y los Zetas de Tamaulipas hacia Estados Unidos. Porque los principios y valores de la sociedad tamaulipeca son el sustento para un desarrollo armónico. Desde el 2013, en San Antonio y Corpus Christi, en Texas, hay expedientes de investigación en su contra por 11 delitos, entre ellos, narcotráfico, extorsión, lavado de dinero y colaboración con cárteles de la droga. Delitos por los que podría pasar hasta 65 años en prisión. Investigaciones de la DEA también lo vincularon con el asesinato en 2010 del entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torrecantú, cuyo homicidio fue ordenado por Eduardo Costilla, alias El Cos, líder del cártel del Golfo, aprendido en 2012. Ustedes me conocen y saben de mi compromiso con la ciudad que me dio nacer. El FBI reveló que Yarrington también desvió varios millones de pesos del erario público mientras fue gobernador. Los desfalcos fueron hechos a través de Presta Nombres y de Alejandro Cano, su principal socio y colaborador, acusado también en Estados Unidos. ¡Es Tomás, no se hable más! Fue en 1998 cuando Tomás Yarrington lanzó su campaña para ser gobernador de Tamaulipas, cargo que ocupó de 1999 al 2005. Ese mismo año, poco antes de concluir su administración, se postuló como precandidato del PRI a la presidencia de la República. Por ti quiero, puedo y voy a ser presidente. Él no fue elegido y pasaría en siete años para que la unidad especializada en narcotráfico y delincuencia organizada de la PGR diera a conocer que había una investigación en su contra. A pesar de ello, el PRI esperaría hasta diciembre del 2016 para expulsarlo del partido por violar su ética de conducta. Soy hombre de palabra. Cumpliré. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Gracias por ver el video.